Bueno, ¿en qué momento te toma esta citación? Y bueno, es un momento con confianza, bueno, en Cruzeiro, porque gracias a Dios me está yendo bien y bueno, esperemos que acá sea de la misma manera. ¿Adaptado al fútbol de Brasil? Sí, bueno, de a poco mejorando algunas cosas, conociendo más que nada el estilo nuevo de juego que tienen ahí, pero bien. ¿Muy diferente? Más dinámico, sí, se juega más rápido, y bueno, la verdad que los jugadores tienen mucha velocidad en Brasil. ¿Se marca a menos? Es complicado. La mayoría de los equipos, tácticamente, son buenos todos, pero bueno, a veces queda en espacio que hay que aprovecharlo. ¿Y acá, el grupo, Uruguay? No, el grupo acá, la verdad que ya me ha tocado compartirlo en algunos partidos amistosos, y la verdad que muy bueno, y bueno, se entrena a un muy buen ritmo aquí también. Llegaron y ni tiempo, de acá a la cancha. Sí, bueno, ya llegamos para, bueno, para regenerar, para recuperar y ya arrancar con todo mañana. ¿Soñando con la Copa América? Sí, bueno, con muchas ganas y bueno, para eso hay que entrenar mucho para que se den las cosas. Sabiendo que todo es un proceso, ¿no? Y vos lo viviste desde la juvenil. Sí, sí, bueno, todos los jugadores que estamos acá creo que son parte del proceso y bueno, pero como te digo que cada uno que viene acá viene para sumar.